hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a preparar una rica lenteja los ingredientes que vamos a utilizar aquí tenemos 4 plátano maduro plátano macho aquí tenemos 6 salchicha y 300 gramos de jamón también vamos a utilizar 4 tomate un trozo de pimiento morrón los dientes de ajo y un trozo de cebolla si ustedes tienen cebolla blanca también le pueden poner esto es al gusto aquí tenemos 6 huevos bueno ahora vamos a lavar la lenteja muy bien le agregamos agua a la lenteja y lo ponemos a cocer y aquí estamos cociendo unos huevos aquí estamos viendo los platanitos bueno ya tenemos picada aquí de encuadrita las el jamón y aquí tenemos la salchicha ya la picamos aquí tenemos el aceite donde frímos el plátano y aquí vamos a freír lo que es la salchicha y el jamón bueno ya está doradita la salchicha lo vamos a retirar lo vamos a poner en un traste y lo vamos a reservar ahora estamos corriendo lo que es el jamón aquí estamos corriendo lo que es el jamón bueno ya tenemos picado el pimiento morrón la cebolla el tomate y los dos dientes de ajo aquí en este aceite donde frímos la salchicha el jamón y el plátano maduro vamos a freír lo que es el tomate lo que tenemos picado vamos a freír el tomate el pimiento morrón la cebolla y los dos dientes de ajo aquí estamos reservando lo que es la salchicha que ya freímos el jamón y aquí tenemos los plátano maduro lo estamos reservando aquí estamos corriendo los ingredientes esto va a salir muy rico y le agregamos un poco de achiote para que le de colorcito bueno ya quedó los ingredientes le vamos a cerrar ahora se lo vamos a agregar a la lenteja que ya está cocido lo vamos a agregar aquí lo estamos agregando vamos a esperar que se siga cociendo con los ingredientes también le agregamos un poco de sal al gusto bueno ya está hirviendo con los ingredientes ya está hirviendo con los ingredientes ahora le agregamos lo que es el jamón lo que es el jamón y la salchicha ahí lo dejamos hirviendo más o menos unos cinco minutos bueno ya pasaron cinco minutos ahora le agregamos lo que es el plátano agregamos lo que es el plátano y también le agregamos los huevos los huevos cocidos bueno amigos así quedó nuestra rica lenteja muy fácil de preparar lo acompañamos con un arroz blanco espero que les haya gustado esta receta no olvides suscribirse a mi canal denle like y comparte nos vemos en el próximo video que dios me los bendiga no olvides suscribirse a mi canal